¡Ajá! Infieles, sí, 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 ah, escucha, yo, yo. Sociedad injusta, gente mentirosa, pobres buscan chustas, ricos compran rosas para sus esposas. Compensan sus mentiras, engañosas con vidas con pibas. De risa tomando copas, invitándolas a cenas en escenas, sosten las posturas por llegar es lo que esperas, mientras personas honradas a las chicas dan patadas. Las echan, no las quieren, los rechazan, se lo pierden, aunque sufren, los alejan de su entorno. También porno es lo que se mueve por detrás, su placer llama más que el tener una persona al lado. Que sea buena, que nada haga, nada malo, placeres buscan a escondidas, yendo de tímidas, no, siendo frígidas, arrimando el culo en las pistas. No caigas, nena, déjame, no insistas, estas historias no son insólitas, ellas solitas se lo buscan y no es el destino. No son las chicas, son clandestinos, honradas por cansinos, peña de pasta en casinos, máquinas, pondas, condones, vino, moteles, esposas, reuniones, sino, secretarias con hijos, sí, y trajes finos. Seguro que lo adivino, tu mujer no te aguanta, quieres volver atrás, Tener novia, pero es tarde y caro divorciarse, prefieres mentir que nadie se enterase de tu vida. Huir, dejas que esto prospere, joyas en reyes no tapan tus sueños, remordimientos con por qué, con las putas joyas, monta tus paranoias y para ya. Sociedad injusta, gente mentirosa, pobres buscan chusta, ricos compran rosas para sus esposas, compensan mentiras, engañosas, escondidas, con pibas, sí. Muchos engaños, hombres y mujeres de los dos, ambos, ambos, cada uno a su manera, pero al fin y al cabo el amor terminó, se acabó, o quizá ni siquiera existió. Y es muy triste que la peña por calentones se desviste, ya me ha pasado tantas veces que es un chiste. No han estado, es más, me dejan, a mí me han olvidado, moviendo el culo de lado a lado y otro más, pero lo mismo pasará una vez y otra más. Como yo en su red, ni con sed, sabed tíos que también hay, son golfos y se creen, se ven, pero les temen, por eso las mujeres les repelen, que se la pelen, no valen, salen donde no caben, normal que la parten y acaben haciéndose case by small, sal del delicioso círculo. Si no entiendes, te lo gesticulo, lo basto con patada en testículos, son las horas farcículos de mi vida, de la vuestra, mis letras lo demuestran, todos están detrás, putas colegas y rabia, mi psicólogo llámalo Vicky Folio, con estos follos, yo, yo, con estos follos, con estos follos, y justa puta, yo. Es sociedad injusta, gente mentirosa, pobres buscan chustar, ricos compran rosas para sus esposas, compensan sus mentiras, engañosas con vidas, con vivas. Si, ha. Ha. Ya, micro, fino. Yeah.